Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de paloma Sobre alas de querube Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Quiero llamar su atención Que me mires con pasión He de correr hasta tus brazos Y refugiarme en tu regazo Recibe hoy mi canto Sobre alas de paloma Sobre alas de querube Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de paloma Sobre alas de querube Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de querube Sobre alas de querube Sobre alas de paloma Sobre alas de querube Sobre alas de querube Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero, por él me desespero Sobre alas de paloma, sobre alas de querubel Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero Por él me desespero